Y desde nuestro casco histórico vamos a conocer a la panadería Mi Vieja Venezuela la panadería más antigua del estado Zulia y que hace el mejor pan de nuestra ciudad Mi gente de frente a cámara, hoy nos vinimos a la panadería Venezuela una panadería centenaria, más de 130 años haciendo pan y dándole de comer al saladillo Hoy estamos con el responsable ya de la cuarta generación, ¿cierto? Cuarta ¿Qué significa para ti ser parte de una familia que durante más de 100 años ha dado de comer al pueblo maravino? Porque antes esto era el saladillo Y mucha gente venía y todavía mucha gente viene a comprar panes en la panadería Venezuela Porque su secreto, su forma de hacerlo La fórmula Tiene una fórmula especial Cuéntanos sobre la panadería ¿Quién la comenzó? ¿Cómo se dio? Esa inspiración de darle de comer al pueblo Zuliano Esta panadería fue fundada más de 130 años La fundó mi abuelo, Cornelio Salas Que se ve ahí en el retrato Él fue la segunda generación Después de la tercera generación fue el señor Ángel Montiel, mi papá Él lastimosamente falleció hace dos años Pero él sigue innovando Innovando, innovando, innovando Y nunca dejó de caer lo que somos con los famosos bizcochos y los pancitos de leche Aquí somos famosos más que todo por esto Y fue el popular pan andino Es un pan de día para otro Que es de pipas Un pan de pipas que se fermenta Pero no es como el popular pan dulce que venden Ok Es un secreto muy Que solamente lo tenemos aquí Y cuando mi papá murió Me hice cargo, fui yo Y yo lo que hice fue innovar Con un pan dulce con sabor a mantecado tipo alemán Porque una receta La formule con la de aquí Hice un pan tipo alemán Es un pan dulce que lleva leche, vainilla, huevo, esencia de mantecado Y se elabora de la siguiente forma Yo hace tipo granjero Y el corte es como de pino Por eso es que es un pan tipo alemán Y seguimos todo igual Cuéntenos estos pancitos que son los panes Panes de leche Los panes de leche ¿Cuál es el que te dice de la gente que todavía viene a comprar Los panes de leche en la panadería venezuela? Que no hay pan como ese Es único Ese pan de leche Es como quien dice El top de aquí Igual que los bizcochos Este bizcocho es elaborado a mano Este bizcocho no es No está hecho con máquina, nada Todo es artesanal Aquí se ha mantenido artesanal Con nosotros los heladrillos O sea, todo tal cual como se hizo a la antigua edad A la antigua Seguir en Instagram Panadería Piso Mi Vieja Venezuela Ahí cada vez se actualiza todos los días Lo que se va a sacar Aquí hacemos el popular pan de queso de año anualmente Ok Cada año O sea, en diciembre se hace el pan de queso de año Es una receta que está solamente aquí De aquí no salió eso Es un pan de queso de año Que es navideño El pan de huevo El pan de mantequilla Y el pan de jamón De un kilo Que también lo hacemos nada más aquí Mi antiguo patrón Que falleció hace ya dos años Me empezó a enseñar Lo que era elaborar los panes Con mucha dedicación Con mucho amor Para que yo siguiera De un modo u otro La tradición de esta panadería Me gusta trabajar acá Porque en verdad me siento En familia Porque me han querido Como si fuese yo de la familia Y he aprendido Todo lo tradicional que tenemos aquí en la panadería En el cual son los pancitos de leche El tradicional bizcocho El tradicional campesino El dulce andino Hizo el hijo de mi patrón Una innovación en los salados Que es el salado tipo holandés Dulce tipo alemán Con un sabor muy saladillero Estamos sacando aquí otra innovación Que son los dulcitos de bolitas azucarados Con un sabor único Con leche, vainilla, mantecado y cambur ¿Y cómo es eso de hacer Esas bolitas de leche con sabor a cambur? Porque yo me percaté De buscar algo único No imitar a otros negocios Sino hacer lo único Para que le dé un toque muy saladillero Muy concreto Donde el cliente me dice Conchele, Vladimiro Este pan está sabroso Y sigue siendo la misma tradición De mi viaje a Venezuela Y con nuevas innovaciones Y este pancito que está aquí solo Aquí te estamos dando aquí humildemente Un pancito tipo canilla Donde tú te lo puedes delectar Con un cafecito Con un vasito de leche fría O como decimos aquí nosotros los maracuchos Buscarle relleno ¿Cuál sería nuestro relleno? El jamoncito El quesito amarillito El tomatico La lechuguita Y otros accesorios más ¿Y no te piden al cuerpo, Vladimiro? Sino reposarlo Para darse a uno un buen gusto Así es Bueno, gracias, Vladimiro Gracias Por abrir la puerta De esta panadería De esta panadería Que nos llena de orgullo Que son más de 130 años Fabricando panes A toda nuestra región Y que sin duda alguna Es un punto obligado A visitar a todos los que son Turistas Y también a todos los maracuchos Claro, claro que sí A lo que vengan a hacer Así Su deligencia al centro Pasar por acá Porque es un punto obligatorio Gracias por estar Frente a Cámara Siempre a la orden Los invito a que pasen por aquí En mi panadería Mi Venezuela Y serán atendidos Con todo un orgullo maracucho Como es Jean Paolo Montiel Y Vladimiro Santilli Eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima Frente a Cámara